Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video Gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Como pueden notar estamos de vuelta en Coliseos Tenemos en esta ocasión de equipo A un otro nivel 105 Un gato 135 Que no se de que elemento vaya De equipo rival tenemos otro gato 128, un feca 127 Que es muy muy bueno y molesto Y por ultimo nos amó a 73 Esperemos que tal nos va Se mira complicada la pelea Que dice que que Hay que quitarnos De encima a losa Y luego feca Esta pelea va a estar difícil gente Aunque ellos sean solamente dos Va a estar difícil, les voy a decir por qué Este feca juega bien Y pega durísimo y aparte de todo Tiene varita fecal Lo cual lo hace Muy muy molesto Y complicado el combate Este osamuas Con 29% de resistencia A la suerte Tiene hasta más que yo Bueno a la suerte no Pero para ser nivel 73 Ni siquiera 79, 73 Realmente Tiene mucha resistencia a la suerte Supongo que tendrá algo con 20% Y todo eso Veremos si Hugo termina de rematar Yo creo que el feca va a ignorar A su compañero Porque pues no es como que Puede ser mucho un nivel 73 Realmente la pelea está desnivelada Al menos que fuera un No sé Una eniripza de curas Realmente O un steamer nivel 73 de curas Ya que el steamer cura bastante ¿Se acuerdan? Cuando yo era nivel 70 Y me salí niveles 110 Y de mi equipo niveles 100 Y curábamos muchísimo O sea nos poníamos en modo defensivo Y venía bastante bien Pero bueno Esperemos que aquí Hugo remate Creo que puede llegar a serlo Y si no Pues tampoco pasa nada Buena mochilita Ahí puede meter codicia Suerte Bostearse full Lo que quiera Yo creo que voy a sacar A ponerla Voy a evolucionar Ok Si es verdad eso Cuidado con el trébole Y con Hugo Porque está Un poquito tocado Le sobran bastante P al Hugo No saben ni en que gastarlos Se acaban de dar cuenta Es verdad que le sacaron alcance Es por eso que no Que no decide hacer Mucho más Vamos a intentar curarlo Puedo sacar una Guardiana Pero la guardiana La voy a guardar Porque la guardiana Me sirve más a mí En cambio el socorrismo A ellos le sirve más A menos que la guardiana La evolucione A nivel máximo Porque la guardiana Es la única con la que me curo Y con el robo de vida Si el trono aquí del cofre Ok Se va a curar un poquito Podemos De vuelta Sacarla Ponera No tengo interés En evolucionarla Cerca de ellos Porque me la matan Pero si me dan ganas Si me dan ganas Si me dan ganas Que ya tapar visión Pues si me la tapaste Ok Puedo meter marea aquí Para mover al Hugo Lo vamos a curar Un poquito Y metemos Una alponera Aquí Bien Nos colocamos acá Evolucionamos Y me voy a quedar Yo creo que aquí Y listo Así le pegamos Un poquito A los Samoa Y la alponera No la dejamos Tan cerca De estos dos Ok Percepción Gasta el gato Que más va a hacer Me va a pegar Full Comprensible Porque pues Yo soy el que cura Si me matan a mi Ya no tienen a quien curen De vuelta Combate complicado Son dos Pero son dos personajes Muy bien armados Gente Muy bien armados No quiere decir que nosotros Tampoco no los tenemos Pero Es difícil Ganarle ese team Que tiene mucha defensa Y mucho daño Si nosotros Nos acercamos Realmente Lo tenemos complicado Porque De vuelta Tienen mucho daño Y nos pueden matar En un solo turno Así que Cuidadito con eso Buena filiación ahí Porque se me olvidaba Que te puede curar Un 10% de vida El ¿Cómo se le llama? La filiación ¿No? Algo que me gusta Del gato Es que después De la actualización Va a curar Muchísimo más Pero Realmente Se lo Se lo cargaron Gente Al gato Queda Queda bastante feo Queda muy muy feo Al gato A ver aquí Me pega Ok Ataque natural El recop También se lo cargaron Que el recop No deberían De haberlo modificado Es esencia del gato El recop O sea Eso no se debería mover Es como si al yopuca Le quitas La tempestad De yopuca O la espada De yopuca O sea Es la esencia Del yopuca En sí Y el salto Pero pues bueno ¿Qué se le va a hacer? O si al anotrop Le quitas el cofre O al gato Pues el recop O los faroles Pero pues bueno Ankama sabe lo que hace A ver Si el turno de Hugo Puede llegar a hacer pasar turno El próximo turno le voy a decir Date daños El próximo Haces pasar Alfeca Y matamos Y matamos Y matamos Gato Si no Se los doy al gato Como tú quieras Como tú Quieras Porque Hay que hacer Pasar turno Alfeca Y de esta manera Agarramos al gato Y le pegamos Full Que al cabo El próximo turno Ya se le va el escudo Y va a quedar Con 2000 de vida Se le va el escudo Lo matamos Gente También puedo matar Alfeca Hasta que se le vaya el escudo Es cuestión de esperar Ok Aquí me voy a curar un poco Este cofre Que lo mueve al lugar Porque me estrobo un poquito Tengo mucha hambre Gente Se me antoja Una hamburguesa Que rico Ok Evolucionamos Alponera Me doy Me curo Con guardiana Y ya está Vamos a hacer esto Evolucionamos Bien Voy a poner aquí No es que realmente La guardiana Ya estorba Pero Es la idea Guardiana Voy a Dar escafandra Y por último Me acerco Con Aspiración Ok Me van a pegar Con lengua Arrastadora Pero pues Es la idea Realmente Cuidado con la Arponera Porque me la van a dejar Bastante tocada Ok Nada mal Mete el gato Nada mal Ok Buena garrita Invocadora Puede este gato Meter espíritu felino Tengo 1200 de vida Pero tengo buena resistencia A la suerte Y a la int Por eso que no me baja Tanta vida este gato Si no me bajara 500 Con cada lengua Arrastadora Como se la bajó A la A la ¿Cómo se le llama? A la guardiana Bien Buen espíritu felino Creo que se equivocó Ah ok Pensé que iba a irse Con todo Ok Va a intentar Salvarme la vida Próximo turno Puedo meter Marea Cambio Y necesitamos El turno de lugo Con corrupción Para uno Los dos A ver si me quiere curar Bien 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 Me cura Bien Ok Yo regalo un poco De daño Tontamente Pero pues igualmente Da igual gente Aquí me va a meter El lipo este De inteligencia No creo que salte Pero si yo lo voy a hacer Ya no tiene escudos Pendiente Pendiente de eso Si salta No creo que me mate Pero puede llegar a hacerlo Ok Nada mal Vulnerable distancia Métele pull Pégale pull al gato Pégale pull Al gato Yo mato Yo mato No que le meta pull Al gato Y yo mato Si no Porque no va a alcanzar A desechizar al feca No 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 Ataca al gato Ataca al gato Ataca Al gato La tpm Y matamos gato No pasa nada De vuelta Les repito Gente El feca No No es mal jugador Pega durísimo Esperemos que Hugo Le baje La suficiente vida Para yo Poderlo matar O yo Baje lo suficiente Para matarlo En realidad Sería la palabra Indicada A ver Ok No le baja tantísimo Cuidado Cuidado Ok No tenemos nada Realmente para Ni para curarnos Ni para Nada O sea Nada de nada 1300 de vida Le quedan No tengo Alponera Ok El cofre que me cura No puede Difícil la pelea Difícil Les repito Ya sabía yo Que iba a ser muy difícil 337 35 de vida Vamos a hacer esto Metemos Marea Se lo dejamos Enfrente al gato Y ahora Yo Meto Doble piratería Para curarme Bien Y ahora Como yo ya me curé Este gato Se tiene que acercar A mi Para llegar a Como se le llama A matarme Que obviamente Me va a matar Pero le Le va a costar Y al feca Le costó la vida También Moriste Pero no pasa nada Ok Ruleta ¿De qué salió? 10% daños A los hechizos Ok No muero Ojo Ojo Que no muero No tengo El 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 emoji De sacar la lengua Que quería sacar la lengua Ok Sigue el turno del gato Y todo porque robamos vida Gente Si yo me alejaba 33 2 favos Si yo me alejaba Gente Podría sobrevivir también Y que no me atacara nadie Pero Como Dale full Feca O matarme No sé Full feca Quiero ver Quiero ver el daño Que va a generar Este Este gatito A ver Bien Nada mal Una lengua Y un todo Nada Ok Buenísima Se carga todo El El feca Salva al gato Dice Con tregua Realmente Si Lo que mete 518 Si Increíble Me va a matar a mi Y luego tregua No Tregua Cuidado Porque Juvila Dio Corrupción Al feca Para que no cure Corrupción Para que no cure Mata Como lo va a matar Si hay tregua No 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 se puede Ok Pues Jubila Jubila Lo que Se salga mejor De los huevos Hugo Ok Que le va a quitar Alcance Es que Tiene fecal Es que Tiene fecal Este feca Ok Ahí lo van a curar Con filiación Al feca Imagina Bien 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 Se quita la tregua Y ya no cura Es por eso Que queremos O corrupción Al feca O algo así Porque ya lo conocemos Nos tocó un coliseo anterior Y no cura nada mal Es por eso Que Yo le dije Ataca al feca Bueno Si Se comprende Que Porque Que no se fue Porque no lo ha utilizado En todo caso Aquí creo que fue buena jugada De vuelta Porque No puede hacer nada Al feca No va a poder curar Se va a poder dar Escudo Escudir lo que quiera Pero Hugo puede Si quiere O matar Al gato Que es lo que supongo Que hará O dejarlo Super tocado O Dejar super tocado Al Al feca No Ok Va a meterle Otra vez El feca De ceguera En este caso No puede hacer nada El El feca Puede meter Si no matas Le metes Corrupción Para que no juegue Si no mata Al gato No Para que no juegue Realmente El anutrof Es increíble Gente O sea Es muy molesto El anutrof Es mucho más molesto Que un feca Bien castroso Si Es muy molesto Es muy castroso A ver Se morirá Creo que no 238 Le quedan 240 No mata Vamos a dejar Que haga lo que quiera Hugo No le voy a decir No te arriesgues Si Por si acaso Realmente No imagínate Que el gato Vaya y mate A Hugo de una Y No sé ¿Cuánto vida le queda? No Le hace falta Bastante No lo deja jugar Gente Tres turnos Que no juegue El gato ya Pobrecito Pero esto Ya está ganado Para nosotros Gente Creo yo que Jugamos 10 a 10 Como Team Lo siento mucho Escucho un perro Ladaando Pero pues No puedo hacer nada Por eso Gente Como siempre Creo que No Jugamos Tan mal En este caso La jugada mala Que yo hice Fue la de Colocarme Aquí Pero creo que Solamente esa Dentro de todo Lo demás Creo que estuvo bien Aquí ya fallece El feca Queda 15 de vida Cuidado Porque Puede que cure Por completo Al Al gato Si puede saltar Lo cura Y sería una Tremenda locura XD A ver Feca 15 de vida Por favor Dime que ya no curas Bien No puede No tiene para saltar No tiene para saltar Esto llegué El hugo got Se carga a todos Y de vuelta A un Anutro Es muy bueno Si lo sabes utilizar Demasiado Demasiado bueno Por eso es que se ve Tanto en pvps En apuestas En todo En torneos O sea Se ve bastante Ok Voy a meter hornos Nada mal Hugo Termina de rematar Y como siempre Gente Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Muchísimo este coliseo Que bien Les comentaron Que les pareció Creo que quien determinó El combate aquí Por completo Fue Hugo O sea Hugo y también Obviamente El gato Pero yo creo que aquí Realmente yo estorbe O sea No puede ser Nada más Lastimosamente Solamente eran Dos ellos Yo creo que si Les hubiera tocado Un aliado Un Yopuka O alguien así Que pegue durísimo Un Okra Difícilmente Les ganábamos Pero no No creo que Hubiera sido Una mala pelea Tampoco Lastimosamente Les tocó Unas amudas Nivel 70 En la pelea Nivel A Pero pues Que se le va a hacer Y pues como siempre Gente Muchísimas gracias por ver Yo con esto me despido Nos vemos Y bye bye ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!